Me habéis preguntado muchas veces cómo poner criaturas de otros mapas, cómo agregar criaturas de otros mapas en Ark, por ejemplo, en cualquier otro mapa. Por ejemplo, yo estoy en Lost Island, cómo poner criaturas, por ejemplo, de Scorchetea, de Aberration o lo que sea, en este mapa de Lost Island. Cambiar el spawn y mil historias más. Realmente es muy sencillo. Primero te lo voy a explicar y luego vamos a ver cómo se hace todo el proceso, ¿vale? Tengo que decir que esto se hace con un mod. ¿Qué mod? Se hace con el mod de simple spawners y se spawnea con este comando, ¿vale? Te instalas ese mod que explicaré todo el proceso, como digo, pero quiero que veas cómo funciona primero, a ver si te gusta y luego te explico cómo funciona, ¿vale? Así que simplemente cojo, pondría este comando de aquí, admincheat script comand simple spawners. Una vez esté instalado el mod, te voy a explicar cómo se instala el mod, cómo es el administrador, todo en este vídeo, ¿vale? Bien, pondría este comando y una vez seas administrador te funcionará. Para ser administrador lo único que tienes que hacer también en tu servidor, poner enable, cheats y la contraseña. La contraseña que tengas también asignada en tu servidor. Hostia, Juan Carman, no sé cuál es mi contraseña, también tranquilo que te lo voy a explicar luego también al final, ¿vale? Luego también te recomiendo que seas en modo dios, una vez también seas administrador, te pones admincheat got, ¿vale? Y luego también este comando de aquí, admincheat gfi weapon admin rifle, que esto es el rifle que estáis viendo azul, otro verde y otro rojo. Que lo que hace básicamente es que puedo matar también al dinosaurio fácilmente, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a lo que vamos. Hago el spawn de lo que viene siendo el mod del que estamos hablando, que es para poner y agregar criaturas de otros mapas. Le doy donde pone criatura spawner. Me se pone en el inventario el simple spawner este, ¿vale? Que lo tendría aquí, a mí lo tengo aquí puesto automáticamente yo ya, pero te saldrá aquí en el inventario y de aquí lo arrastras al número 2, número 1, lo que tú quieras, ¿vale? Recuerda ponerte también, como digo, modo dios, porque si no seguramente te van a hacer tras tras por detrás cuando hagas un spawn para probarlo. Por ejemplo, te metes en un sitio que esté bien, con esta arma que te he dicho también antes, puedes mover y moverte por donde quieras del mapa. Yo, por ejemplo, me voy a quedar por aquí, ¿vale? En este caso, y voy a poner el simple spawner por aquí. Pulso 2, que lo tengo aquí, lo he arrastrado al inventario, recordar. Y he puesto el comando también, el comando este, y esto lo que voy a hacer es spawnear criaturas de cualquier mapa. Por ejemplo, pulso la E y aquí voy a poner donde pone Aberration. Y yo que sé, cualquier dinosaurio que esté bien, yo que sé, el que sea. Por ejemplo, un carquinos, ¿vale? Voy a poner que spawneen dos carquinos, ¿vale? En este mapa, en el de Lost Island. ¿Qué nivel quiero que tenga estas criaturas? Pues que sea entre nivel 30 y que sea también el nivel, yo que sé, pues 300. En ese rango, ¿cuántas criaturas pueden spawnear? Yo os recomiendo que pongáis entre 5 o 6, para no joder el servidor básicamente y vaya petadísimo, ¿vale? Luego, ¿cada cuántos minutos van a spawnear lo que viene siendo carquinos? Pues yo que sé, cada 60 minutos, por ejemplo. ¿Y cada cuánto van a desaparecer? Pues yo que sé, por ejemplo, cada 600 minutos o cada 300 minutos, ¿vale? Y cuando hayan 6, que he puesto 6 máximos, dejarán de spawnear. Básicamente, ¿vale? Así que perfecto. Y aquí puedo poner por descripción, por ejemplo, pues carquinos, ¿no? Para mí. Luego lo de donde pone aplicar, luego guardar y ya estaría. Y a partir de ahora empezarán a spawnear aquí, en este sitio. Empezarán a spawnear lo que viene siendo, pues, bueno, dinosaurios carquinos, ¿vale? Imaginaos que tú por H por B también te vas de la zona y dices, hostia, me voy, ¿vale? Me he ido por ahí a chuparla, ¿no? Bueno, pues para saber dónde están también tus spawners, simplemente tabulador. Pones el comando de nuevo cuando seas administrador, quiero decir. Admin chat, script command, simple spawners. También teniendo el mod instalado, que ahora te explicaré cómo se llama el mod y cómo se instala y todo eso. Y aquí simplemente ponéis, donde pone Open Simple Spawners Map. Le clicáis aquí y aquí fijaros que os van a aparecer las ubicaciones de donde tenéis instalados vuestros simples spawners. Por ejemplo, yo tengo uno aquí y otro aquí, ¿vale? Este de aquí y este de aquí que no puedo seleccionarlo porque estoy cerca yo, ¿vale? Entonces yo podría hacer un teleport, por ejemplo, al otro. Donde pone teleport tu estructura, podría venir aquí y me hago un teleport al otro, ¿vale? O a la inversa, en el que estamos ahora, justamente. Para tener controlados todos tus spawners, ¿vale? ¿Veis? Y ahora me ha hecho un teleport a este spawner que también tenía yo antes. Pues lo mismo, simplemente otra vez. Admin chat, script command spawners. Open Simple Spawners Maps. Y vamos al spawner este que hemos creado hace un momento, ¿vale? Aquí lo puedes coger y, pues, hacer también más cositas. Puedes destruirlo, puedes también cambiar las estadísticas de este spawn. Chang'e, Spawners Settings. Por ejemplo, clico aquí y cambio las estadísticas de ese spawn. De este, el que tengo seleccionado aquí. Puedo cambiar las estadísticas de ese spawn. Por ejemplo, que hemos dicho que aparezcan, pues, esas criaturas, no los carquinos. Y para que aparezcan ya inmediatamente, en ese sitio, pongo Force Creature Spawns, ¿vale? Pero vamos allí y lo vamos a ver mejor, ¿vale, gente? Para que lo veáis bien. Teleporto Structure. Puedo destruir también una estructura también a distancia. Bueno, mil cosas. Bien, pues ya estamos de nuevo en esta estructura que hemos creado. Y simplemente, fijaros. Pulso la E. Y para que aparezcan ya, para no esperar esos 30 minutos que hemos puesto, o 60 minutos para que empiecen a respawnear, de donde pone Force Creature Respawn. Y hemos puesto que aparezcan criaturas de Aberration y que aparezcan dos, ¿vale? Y en total pueden haber seis. Force Creature Spawn. Y ahora en nada, ¿vale? En nada aparecerán carquinos por aquí cerca. Fijaros, ya verás. Aquí, mira, aquí lo tenéis ya, ¿vale? Dais cuenta y empezarán a spawnear. Aquí, por ejemplo, hay otro más. He puesto que aparezcan dos carquinos. Pues en esta zona aparecen dos carquinos, ¿vale? Y es importante que tengáis el modo Dios por esto justamente. Que si ponéis un dinosaurio que pegue, pues si os pega una torta os va a matar. Por eso es importante también que pongáis el comando este de Admin Shared God, ¿vale? Y además también luego es importante que también pongáis el comando de la pistola esta que he dicho. Para poder coger el Admin Shared GFI Weapon Rifle este. Que cambia de armas entre azul, roja y verde. Que pongáis la roja. Y poder matar también al bicho si queréis, de un disparo o lo que sea, ¿vale? Bien, pues básicamente sería esto. Y aparte tiene muchas más funciones también. Pero bueno, os he explicado lo que interesa más, ¿vale? Para que podáis spawnear cualquier criatura. E incluso podéis spawnear criaturas de un mod que instaléis. Ponéis aquí la blueprint y ya está, ¿vale? Y se te creará pues aquí en una sección nueva para que puedas spawnearlo, ¿vale? Y ya estaría. Y tiene más funciones también este script. Que sería, lo voy a comentar aquí un poco por encima. Tiene un montón de cosas más. Pero esto lo dejo que ya vosotros lo investiguéis. Porque lo que se trata en este vídeo es que veáis cómo poner criaturas de otros mapas en este. Y dicho esto, vamos ya con el meollo. ¿Vale, Juan Kerman? ¿Y cómo se hace todo esto? Pues muy sencillo. Lo primero y lo más importante es que tengas un servidor ya contratado. Entiendo que quizás ya lo tienes, pero por si acaso no lo tienes, te lo tengo que comentar. Tienes dos opciones. Una que sería justamente hacerlo en un game server, que sería esto que estáis viendo aquí en pantalla. Y realmente esto es muy sencillo de administrar y configurar. Ahora veremos cómo se hace de esta manera. Y si tienes un poquito más de conocimiento, otra opción que hay sería justamente contratar un Windows root server, servidor dedicado, VPS, como tú lo entiendas mejor. ¿Qué sería? Pues mirad, esto es mi ordenador personal. Y si clico aquí, se abre justamente otro ordenador en remoto, que sería justamente donde tengo alojado el servidor que tengo también yo de ARK. Y se configura con ARK Server Manager. Esta opción de aquí la recomiendo si tienes un poquito más de experiencia. Primero de todo, para tener tu servidor contratado, etc. Y para saber cómo se hace esto, entras a mi canal de YouTube, Servidores Juan Germán, bajas para abajo y te ves el vídeo de tutorial ARK Server Manager 2022. Si tienes un poquito más de experiencia y quieres un servidor en un servidor dedicado, Windows root server, VPS, que sería esta opción de aquí que hemos comentado. ¿Vale? Y si quieres la opción fácil, no te quieres calentar la cabeza y no tienes mucho conocimiento, te ves este vídeo que se llama ¿Cómo crear un servidor crossplay para ARK, para Steam y Epic Games? Pero con la diferencia que esta vez solo va a ser para Steam. Primeramente, ¿Cómo se contrata el servidor? Y luego vamos a ver todo lo demás. Bien, para eso entramos a la página de juankermán.com porque soy partner de Zap Hosting y tenéis un descuento del 20%, ¿vale? Entrando a mi Discord podéis verlo. Luego también para contratar el servidor, os recomiendo que veáis este vídeo que es una guía en vídeo paso a paso. Luego, si quieres justamente contratar un servidor Windows root server, clicas aquí. Y si quieres un servidor de ARK, facilito, no te quieres complicar la cabeza, entras donde pones Servidor ARK. Y aquí quiero comentar una cosita, por defecto aparece Génesis. ¿Veis que aparece Génesis? No preocuparos, esto luego se puede cambiar. Bien, esto es un Game Server como estamos comentando. Entraríamos a la pestaña Settings y aquí simplemente cogeríamos Server Name. Esto ya una vez tengáis el servidor contratado, ¿vale? Un nombre para el servidor y ya está. Server Password, pues un password por si queréis que nadie acceda a vuestro servidor. Game Server Map, aquí cogéis y ponéis el mapa que queráis. ¿Os recordáis aquí que he dicho aquí por defecto saldrá Génesis? Pues aquí directamente en las Settings tú puedes cambiarlo por cualquier otro mapa. Yo, por ejemplo, he puesto los Island. Y aquí viene un paso muy importante. Aquí pone Allo Crossplay. Puedes jugar la gente de... Esto es para que marquéis que sí puedes jugar también la gente de Epic Games y estima a la vez en tu servidor. Si lo marcas, entonces el mod de Simple Spawners no te va a funcionar. Así que déjalo tal cual. Esto en este vídeo, cómo crear un servidor de Crossplay para ARK y esto, sí que lo marco. En este que estás viendo ahora mismo, no lo marques, ¿vale? No lo marques porque si no, no puedes instalar el mod este. Bajáis para abajo y aquí donde pone también una contraseña, Admin Password, tenéis que poner también una contraseña. Yo, por ejemplo, aquí he puesto Prueba 1, 2, 3, 4, 5 y cuando tengáis estos cambios hechos, le dais donde pone Save. Una vez hecho esto, que hayáis puesto el password y todo, ya podéis entrar al servidor y hacer esto que he comentado ya al principio. Y para instalar mods también es muy, pero que muy sencillo. Aquí donde pone Steam Workshop, entramos y simplemente tenéis que poner la ID del mod, ¿vale? Y si queréis poner más mods, lo vas a separar justamente por comas. Por ejemplo, veis aquí hay un montón más también, pues es para ejemplo. Por ejemplo, separado por comas, pero en este caso no por espacios, ¿vale? Oye, Juan Kerman, ¿y cómo sé los mods, las ID de los mods? También muy sencillo. Te vienes a Steam, te vas a donde pone Art Survivor Evolved, te vas a donde pone Workshop y aquí tienes un montón de mods para que puedas instalar, ¿vale? Por ejemplo, con más suscriptores, yo que sé, el que sea. Structure Plus, por ejemplo, clicamos en este, clicamos en una parte en azul, copiar URL de la página, vengo al navegador, abro otra página web y aquí pego en la página esta justamente de nuevo, simplemente la estoy copiando. Y esto que pone aquí ID, pues esto sería la ID de ese mod y esto es lo que tendría que copiar justamente aquí, ¿vale? Por ejemplo, imaginamos que aquí pongo un mod, pondría coma y pegaría la ID de este mod. También suele poner la ID justamente en los mods, suele ponerla abajo del todo, ¿vale? Aquí suele ponerla, ¿veis? Aquí la ID, también suele ponerlo. Y ya estaría, gente, así de sencillo sería, ¿vale? No hay que hacer nada más. Así que tampoco me voy a enrollar mucho más y esto sería la forma fácil de instalar mods y de coger y poner o agregar criaturas de otros mapas al mapa que tú estés jugando. Cambiar los spawns, cuánto pueden aparecer, cuánto no pueden aparecer, también el loot, podéis cambiar también de esta manera, pero para eso ya también haré otro vídeo. Este simplemente es para tema de spawns, ¿vale? De dinosaurios, quiero decir. Y cambiar y agregar dinosaurios de otros mapas. Gente, no me enrollo más, espero que te haya servido. Creo que no me dejó nada más por explicar, ya sabéis cómo se hace. Y dicho esto, pues un saludo y mil gracias por verme. ¡Chao!